Desde hace nueve años, la Asamblea Provincial del Poder Popular de Sin Fuego se incluyó en el movimiento de la Red Cubana de Municipios y Comunidades por la Salud en función de promover acciones que contribuyan al bienestar ciudadano. En ese sentido, una amplia labor participativa y comunitaria se desarrolla por varios años en el asentamiento San Fernando de Camarones, lo que ha permitido allí transformar condiciones así como estilos de vidas más saludables. Consolidar ese propósito a través de la integración de actores sociales será la vía más expedita y eficaz para concretar programas educativos, campañas de sensibilización sobre problemáticas de salud y proyectos colaborativos para prevenir enfermedades. Así lo ratificó allí el doctor Pablo Feal Cañizares, director de la Unidad de Promoción de Salud Pública. Por su parte, la doctora Tanya Pérez Verdecia, intendente del municipio Palmira, destacó el quehacer del territorio en torno a la gestión de políticas y ambientes saludables para todos los grupos etarios, lo que también tributó a otorgar la condición Comunidad por la Salud al Consejo Popular San Fernando de Camarones. Durante el acto, el Sistema Provincial de la Salud Pública entregó la distinción La Flor de la Marilope a profesionales con una trayectoria relevante en esta actividad y a instituciones que de igual manera son referentes en ese trabajo. Jorge Luis Nodal y Mayelin del Sol, Notic Sur.